Respecto a sus puntos de vista, parece que estamos debatiendo en lugar de que estemos aquí contestando preguntas, pero... Permite un momento, no me contesten, le agradezco, no me contesten, le agradezco mucho. Pues es su decisión, yo estoy con todo respeto. Y piensa uno que ustedes tienen la capacidad y el poder... Mire, mire, le agradezco su provocación. Yo reconozco su provocación. Yo soy militante, por eso déjeme responderle, por eso déjeme responderle, por eso déjeme responderle. Vamos a salir con la rueda de prensa. Yo soy el preguntario, ojalá, se quede el debate. No, no, no. Oiga, pero pues no se enojes y pregunta, yo también estoy, respétenme mi punto de vista. No, respétenme mi punto de vista, guarita. Cuando hablamos, oímos seguido que dicen, el PRD no es responsable del oficio del PRI en 70 años, pero el PRD está conformado con mucha gente que estuvo en el PRI y que gobernó cuando era PRI. No asume el PRD parte de esa responsabilidad, tomando en cuenta desde eso. A ver, cuando ellos estaban en el PRI, no existía el PRD, para empezar, ¿no? Digo, para empezar. Ahora, cuando el PRD se funda, es como resultado de un proceso de búsqueda de renovación de la vida pública del país. Pero, pues, espérenme, déjeme contestarle, pues. Tranquilo. Miren, estamos convencidos de que si algo ha cambiado positivamente en el país, y lo estamos viendo, aún con todos los problemas que todavía se siguen padeciendo en algunas regiones del país, pero lo estamos viendo, especialmente en la capital de la República, la posibilidad misma de que hubiera alternancia en el país, se debe fundamentalmente a la existencia del PRD. Y si hoy la Ciudad de México es la región más segura del país, ha sido justamente por los gobiernos del PRD. Y lo que estamos haciendo en la Ciudad de México, lo queremos hacer a nivel de todo el país, para mejorar la calidad de vida de las familias, de las que usted también, como muchos millones de personas, viven en situaciones de mucha complicación, para sacar adelante la vida de los hijos. Entonces, esto es lo que estamos haciendo, con esto nos estamos comprometiendo. ¿Quién fue el que impulsó e implantó, y lo estableció ya manera de ley, lo de las pensiones alimenticias para los adultos mayores, y no fue López Obrador? Bueno, cuando lo empezamos a hacer, nos dijo el PRI y el PAN, populismo, van a quebrar las finanzas de la Ciudad de México. Y ahora ellos también lo traen en su plataforma. ¿Es para el bien de la gente o no? ¿Mejoró en algo la calidad de vida de miles y miles de familias en la Ciudad de México, en la capital de la República, gracias al gobierno del PRD? Claro que sí. Hoy tenemos a 300 mil preparatorianos becados en la Ciudad de México para que tengan lo elemental, para que no deserten de sus estudios. Entonces, ¿es en bien de la gente, en bien de los jóvenes, para que no se vayan a las garras del crimen organizado o de la drogadicción? ¿Sí o no? O dígame usted, en todo caso yo les pregunto, espéreme, espéreme pues, ahora yo también, le digo, o dígame usted, ¿eso es ser un peligro para México? ¿Como lo quieren poner a nosotros ahora? ¿Lo cree usted como comunicador, como gente pensante que es? Porque lo es, seguramente, por eso está trabajando en medios de comunicación, que seamos un peligro para México. Pues, está bien. Pues muchas gracias. Muchas gracias.